La música es el alma de todos los pueblos. Un pueblo sin música, es un pueblo sin alma. La música de Barrios, se escucha. Con discos en Mace, en Nueva York. ¡Siempre pa' arriba! Música de Barrios para Latinos. Música de Barrios para Latinos. Cumbia, reina de cumbia, sabrosa con algodón. Cumbia, reina de cumbia, sabrosa con algodón. Cumbia, reina de cumbia, sabrosa con algodón. Música de Barrios para Latinos. Música, audio e iluminación. Erna Chimbón, discos Erna C. ¡Siempre pa' arriba! Aunque usted, no lo crea. Música de Barrios para Latinos. Música de Barrios para Latinos. Cumbia, reina de cumbia, sabrosa con algodón. Música, 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 música. Cumbia, reina de cumbia, sabrosa con algodón. Música de Barrios para Latinos. Música de Barrios para Latinos. Música de Barrios para Latinos. Música de Barrios para Latinos.